¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 37 de la telenovela turca Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kandan y Oikou. Ellas preparan la cena y cuando están en la mesa, Oikou le dice que quisiera saber qué se siente tener una madre. Se lo ha preguntado toda la vida y ahora que tiene su mamá, ni siquiera es feliz ni le interesa conocerla. Ella le pide que eso sea un secreto entre ellas y que no le diga nada a su padre. Kandan responde que está bien. Oikou le dice que ahora es su turno de contarle un secreto. Ella directamente le pregunta si acaso está enamorada. Kandan se sonroja y dice que ese es un tema que pueden discutir cuando sea más grande. Ambas sonríen. Mientras tanto, Demir ha salido un momento del trabajo para reunirse con Ugur y con el abogado, quien llega y les pregunta cuál es el problema. Demir le muestra la citación al juicio y el abogado les dice que eso no se resolverá de inmediato. Lo más seguro es que tome más de una sesión. No sabría decirle qué pueda pasar, pero en este tipo de casos la madre tiene la ventaja. Ugur enojado dice que esa mujer es una alcohólica que ni siquiera trabaja. Demir le pide al abogado que le diga si hay posibilidades de ganar el juicio. Él responde que es bueno que tenga empleo y que haya alquilado una casa. Lo que puede hacer por ahora es prepararse y averiguar quién es el juez. Demir, frustrado, se despide y regresa a trabajar. Luego de un rato, él está pintando unas paredes y escucha que uno de sus compañeros recibe una llamada y queda muy preocupado. Él le pregunta qué pasa y su compañero dice que su hijo está muy enfermo, pero no puede salir porque ya ha pedido muchos permisos. Demir le pide que vaya al hospital con su hijo y él se encargará de trabajar por los dos. Él también le da un poco de dinero y su compañero se lo agradece profundamente. Después de terminar de trabajar, Demir regresa a casa y Kandan lo recibe. Ella prepara café y ambos se sientan a hablar sobre el problema de Asu. Demir le dice que según el abogado, el gran problema es que ni Asu ni él criaron a Oikú y cuando él tuvo que hacerse cargo de ella, estaba en una situación parecida a la de Asu. Kandan dice que eso no es cierto. Esa mujer abandonó a Oikú y él ni siquiera sabía que tenía una hija. Demir dice que lamentablemente eso es algo que no puede probar. Le prometió algo a su hija y no puede incumplir su promesa. Kandan le dice que todo saldrá bien. Él y Oikú siempre estarán juntos y nadie podrá cambiar eso. Demir le dice que cuando ella habla de esa manera, siente que todo es posible. Ambos sonríen y Kandan se prepara para irse. Ella lo abraza y se va. Demir se sienta junto a su hija, quien un poco dormida le cuenta a su padre que Kandan está enamorada de él. Cuando se lo preguntó, ella se sonrojó. Demir dice que debe tratarse de un sueño de Oikú, pero recuerda que hace unos minutos Kandan se sonrojó ante él. A la mañana siguiente, Demir llega con su hija a casa de Ugur para recoger el almuerzo que Mufide prepara para Oikú todos los días. Ugur, Demir y Oikú se despiden de Mufide y caminan. Ugur le pregunta a su amigo si irá así vestido al juzgado. Demir responde que lleva ropa de cambio para cambiarse allí. Oikú finge que no los escucha. Semal y Azu llegan a los juzgados. Ella está muy bien arreglada y Semal le pide que confíe en que regresará con esa niña. Demir y Ugur están esperando a Azu y dicen que esa mujer no tiene oportunidad porque seguro irá igual de mal arreglada que siempre. Ellos quedan asombrados al ver a Azu con su ropa elegante, quien ni siquiera lo saluda y entra a la sala. El juicio comienza. El juez le da la palabra al abogado de Demir, quien dice que desde que le fue asignada la custodia, él ha cumplido con todas las responsabilidades como padre y han sido vigilados correctamente por trabajadores sociales. El juez le pregunta a Azu en dónde estuvo estos ocho años. Ella se pone de pie y dice que estuvo en el extranjero. Perdió la pista de su hija y ahora quiere recuperarla. El abogado de Demir dice que eso no es cierto. La bebé fue entregada a una mujer que supuestamente era su tía para que la cuidara y esa mujer le dijo a la niña que su madre había muerto. El abogado de Azu les dice que el acusado no ha permitido que la niña se reúna con su madre en el lugar donde reside actualmente y exige que se hagan los arreglos para que su cliente pueda ver a su hija. El abogado de Demir dice que para no traumar a la niña, su cliente sólo ha actuado por impulso para protegerla. El juez toma una decisión y les dice que no ve inconveniente en que la niña vea a su madre. Entonces, hasta la fecha del próximo juicio, la menor deberá estar con su madre todos los fines de semana, desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 9 de la noche del domingo. El tribunal escuchará a la menor en el próximo juicio. Demir intenta defenderse y dice que está exponiendo a su hija a un trauma, pero el juez responde que la menor será escuchada en compañía de un pedagogo para evitar inconvenientes. El juicio termina y Azu, con una sonrisa en su rostro, sale del lugar. Por otro lado, vemos a Kandan reunida con Semal. Ella le dice que entiende que Azu es su amiga, pero no entiende cómo pudo abandonar a su hija. Semal responde que en ese momento sus razones eran válidas. Por ejemplo, hace poco se enteró de que Azu tenía 5 meses de embarazo cuando Demir la abandonó, y ella no se hizo un aborto porque confiaba en él. Kandan dice que entonces Demir sí sabía que ella estaba embarazada. Semal dice que Demir le prometió a Azu que se casarían y criarían a sus hijos juntos, pero él la abandonó y ella cayó en depresión. Es así como perdió el contacto con ella hasta hace poco. Semal le dice que puede que Azu haya abandonado a su hija, pero Demir abandonó a su hija y a su mujer al mismo tiempo. Él le promete que hablará con Azu para que se calme, pero no debe olvidar que ese Demir que conoce no es un hombre de fiar. Kandan se queda pensando. Regresamos con Demir. Él, Ugur y el abogado salen del juzgado. Azu lo llama y le dice que debe tener a su hija lista mañana para cuando la recoja. Pasarán un día muy agradable juntas. Demir, completamente enojado, intenta golpearla, pero Ugur lo detiene y le dice que ella solo intenta provocarlo. Azu continúa con su camino y el abogado le dice a Demir que debe calmarse. Ugur le dice a su amigo que al final ganarán la custodia. Y está bien si Azu solo ve a la niña por unos días. Demir molesto dice que el problema es que se lo prometió a su hija y ahora ella se dará cuenta de que le ha mentido otra vez. Demir toma su maleta y se va a trabajar. Él llama a Kandan y le cuenta lo que pasó en el juzgado. Kandan dice que tal vez eso sea lo mejor. Después de todo, Azu es la madre de la niña y tiene derecho a estar con ella. Demir le pregunta por qué está hablando de esa manera y Kandan le comenta que acaba de reunirse con Semal. Él acepta que su amiga ha estado un poco agresiva, pero solo actúa de esa forma porque lleva muchos años sin ver a Oikú. Demir, sorprendido, entiende lo que está pasando y le dice a Kandan que debe entrar a trabajar. Él cuelga la llamada. Él comienza a trabajar cargando varios bultos de cemento sin descansar. Su compañero le pide que se detenga y que tome asiento. Él le pregunta si acaso hay algo que lo tenga enojado, porque pareciera que se estuviera desahogando con el trabajo y se puede lastimar. Demir le cuenta que la madre de su hija quiere quitársela. Él le muestra una foto de Oikú y su compañero dice que no sabía que tenía una hija. No lo conoce lo suficiente, pero sabe que es un buen hombre y Dios no lo dejará solo. Demir le agradece a su nuevo amigo llamado Hassan. En la noche, Kandan está cerrando su clínica y recibe una llamada de Mufide, quien le da la noticia de que hay una casa desocupada en el vecindario para que vaya a ver. Kandan le agradece y dice que mañana irá. Ella sube a su auto y se va. En ese momento, Demir llega a ese edificio y llama a Ugur, quien le dice que Oikú está haciendo sus deberes y no hay novedades. Demir dice que tardará un poco y cuelga. Él sube al apartamento de Semal y golpea la puerta. Tan pronto Semal abre, Demir lo empuja contra la pared y le ordena dejar de decirle mentiras a Kandan. Él ve que Asu sale de una habitación y que sobre la mesa hay muchas botellas de licor. Demir les pregunta qué es lo que están intentando hacer para arruinar la vida de una niña. Él intenta golpear a Semal, quien le dice que si lo hace, ya verán qué dice el juez. Demir jura que los destruirá y sale corriendo. Asu le dice a Semal que este hombre no soltará a esa niña. La situación se está poniendo muy seria. Semal solo responde que esto es justo lo que él quiere. En casa de Oiku, ella está ensayando con Ugur la obra de teatro. La pequeña le dice que ya está muy cansada y además le duelen sus rodillas. Ugur se preocupa y le pide que mejor se recueste. Él le hace un masaje para aliviar su dolor. Pero Oiku sonriendo le dice que sabe que está creciendo mucho y por eso le duelen. Demir llega a casa y al ver a su hija le pregunta qué pasa. Ugur responde que le duelen un poco las piernas. Demir oculta su tristeza y dice que su hija está creciendo mucho. Ugur se despide y sale de casa. Demir mira a su hija y le dice que tiene que contarle algo muy importante. Él le dice que la primera vez que se vieron fue en un tribunal donde el juez decidió que él sería quien la cuidara. Pues ahora Asu está dispuesta a hacer todo lo posible para llevársela con ella. Oiku comienza a desesperarse y a llorar mientras le dice a su padre que prometió que esa mujer los dejaría en paz. Demir la abraza y le dice que luchará con todas sus fuerzas para que Asu no gane la custodia. Él le da la noticia de que mañana ella irá a recogerla a la casa. Oiku se pone de pie y se encierra en su cuarto mientras llora desconsoladamente. Demir no lo soporta más y por fin se desahoga con un gran llanto. El capítulo acaba con Ugur. Él está sentado en la mesa con unos libros, lápiz y papel, escribiendo sus ideas para la obra ya que hoy, antes de recoger a Oiku, la maestra Sergi le pidió disculpas por cómo lo trató la última vez. Y le pidió que le siguiera ayudando. Mufide le dice a su hijo que es la primera vez que lo ve con un lápiz en la mano estudiando. Ugur le dice que solo está siendo creativo ayudando a Oiku y sus compañeros con una obra de teatro. Su maestra le suplicó que fuera su asistente. Solo es un pasatiempo. Mufide dice que está bien y le pide a su hijo que no olvide ayudar con la mudanza a la mujer que se pasara a la casa desocupada en el vecindario. Ugur dice que está bien. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno en nuestros próximos videos. Gracias.